Nos acompaña a través de la línea telefónica Enrique Alcocer Basto, usted ya lo conoce, es el director estatal de Protección Civil. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, que gusto saludarte a ti, al equipo ahí del estudio y desde luego al público que nos acompaña a través de Televisión Nacional en este momento. Al contrario, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, sobre todo por información que en este momento a todos nos interesa, sobre el seguimiento de la onda tropical ubicada al sureste del mar Caribe con trayectoria oeste y que como despertamos esta mañana, vimos que hay probabilidad de que evoluciona ciclón tropical, pero cuéntanos usted los detalles, por favor. Así es, estamos monitoreando de manera permanente lo que es una onda tropical que se encuentra en el Caribe, al norte de Colombia, pudiéramos decir su principal ubicación, y que se está moviendo hacia el oeste para acercarse a las costas de Honduras, sin embargo, pues las proyectiones meteorológicas es que en las próximas horas, el día de mañana es la mayor probabilidad, es que esta onda tropical, pues evolucione, se desarrolle ya como un ciclón tropical, una depresión tropical, que una vez que tenga estas características, pues estaremos muy al pendiente y analizando las posibles trayectorias, estaría teniendo este ciclón tropical. Director, de seguir evolucionando y seguir esta trayectoria que va marcando hasta el momento, ¿los efectos se empezarían a sentir con lluvias o algo de presencia en nuestro estado hoy, mañana, o cuál sería el desarrollo? Sí, pues independientemente del desarrollo que tenga esta onda tropical, tendrá influencia sobre nosotros, tendremos la presencia de lluvias durante el fin de semana, hasta el momento, hasta el momento, se pronostica que estas sean de intensidad moderada fuerte, y con mayor incidencia en el oriente del estado. Y si las condiciones son favorables y continúen el pronóstico para que esta onda tropical se desarrolle, es probable que pase por el noreste de la península. Aunque, de ser así, pues tendríamos algunos efectos en el poniente. Hasta el momento se espera una lluvia menor a 50 milímetros, lo cual corresponde a una lluvia similar a las que se dan durante la temporada de lluvias, y vientos de 60 a 70 kilómetros por hora. Es decir, las previsiones que están hasta este momento son menores que los efectos que vimos con la tormenta tropical 3, que nos afectó la semana pasada. Perfecto, director. Entonces, no nos queda más que seguir los avisos oficiales, y por supuesto, estar pendiente de todos los avisos que haga Protección Civil para tomar las acciones y decisiones pertinentes. Sí, por supuesto, conforme a la institución del gobierno, Mauricio Pila-Costal, seguiremos este monitoreo, y seguiremos informando permanente, permanentemente, a través, desde luego, de nuestras redes sociales, arroba Procibi, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y desde luego, a través de los medios de comunicación, que como que nunca estamos, que nos graban los micrófonos, para informar, para platicar directamente con el público. Efectivamente. Muchísimas gracias. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.